¡Suscríbete al canal! Yo te sigo a todas partes, en las buenas y en las malas Cada vez te quiero más La locura nacional Te sigo a donde vas Cada vez te quiero más La locura nacional Cada vez te quiero más Te sigo a donde vas Nacional Pepsi Yo cura nacional Nacional, sos el decano El primero y el más grande No hay que hacerle tricolor Sos el alma de mi pueblo En la fiesta del deporte El glorioso nacional Anden buenas o anden malas Sus parciales consecuentes Porque ideal hay uno solo Y su fama es inmortal Desde lejos el recuerdo Trae páginas de vida De victorias imborrables De emociones sin igual De la gira por Europa Y una tarde de septiembre Cuando los albiceleste Vieron quién era el rival Nacional, sos el decano El primero y el más grande El que escribiera la historia Del país campeón mundial Una pile, una cortada Con golazo de carones De su enchanco, grito, ronco Es el viejo nacional No hay pebete de mi barrio Que no suene en el bolsillo En tener una de gajos En jugar en la especial Es que el hombre se ha prendido Como abrojo en cada pecho Como un giro de perucho Y un quite del mariscal Por eso este rock que suena Y que es pueblo como el fútbol Viene hoy con su homenaje A otra estirpe de percal Y en la gran parque central Cuando andaba de palomas Por el aire Los panuelos Mi barana nacional Nacional, sos el decano El primero y el más grande El que escribiera la historia Del país campeón mundial Una pile, una cortada Con golazo de carones Del su enchanco, grito, ronco Es el viejo nacional Nacional, sos el legado El primero y el más grande El que escribiera la historia Del país campeón mundial Una pile, una cortada Con golazo de carones Del su enchanco, grito, ronco Es el viejo nacional ¡Dale vos!